El día de ayer, 6 de abril del 2021, concretaron la detención de un sujeto de sexo masculino por ser imputado en el delito de robo con homicidio ocurrido el día 29 de enero del presente año en la población Juan Pablo II de la comuna de Valparaíso. Se hace presente que a través de diversas técnicas investigativas se logró identificar al presunto autor del delito y materializar su detención ayer en horas de la noche en la región metropolitana.